Hola amigos de Youtube, aquí es SpookyLife Youtube y esta le tenemos un nuevo video para el canal Espero que estén muy bien porque les traigo una buena noticia Es que ha salido a la 15.0 Oficial APK Les voy a dejar el link de descripción Les voy a dejar el link En la descripción, perdón Pues, gracias a MyPollo le pude hacer review Así que le voy a dejar también al canal de él En la descripción, les digo A ustedes que se pasen por el canal de él Porque gracias a él tengo este link Pues bueno chicos, les voy a comentaros como va a ser esta actualización Pues esta actualización va a tener Tiendas, como pueden ver Tiene tiendas de skin y texturas Como pueden ver, no cambia casi nada Cambia los packs de texturas Y los skin y también vienen nuevos los pistones Vamos a ver en un mundo normal Así que vamos a meternos En un mundo normal Y como pueden ver chicos, aquí Te vienen nuevas cosas No tantas, pero te viene la armadura Que es de caballo Vienen también los caballos Vienen los pistones Que por cierto están acá abajo Viene el errante Dame si lo encuentro El witter El witter, perdón A ver si está el errante por aquí El errante Dame a ver si es este No El errante es como una especie de esqueleto Tipo Tipo fanstasma Como pueden ver así está El generador de witter Errante Y el pusislami Que es como si fuera una momia Y también podemos ver También apreciar Este Los caballos A ver por donde están Podemos apreciar Los caballos Pues bueno chicos Espero que les haya gustado este video Like, comparte con tus amigos Y Os Recuerdo otra vez Que se basen por el canal De MyPollo Que gracias a él tengo este link Así que muchas gracias Espero que les haya gustado este video Like, comenta y Chao Chao